Yo no creo que haya objetos, usted se cree, yo no creo, pero ¿qué objeto puede ser de buena o mala suerte? Salomón, ¿cómo estás? Gary, ¿cómo estás? Muy bien, contento de hoy poderles indicar algunos de los objetos que nos pueden traer buena prosperidad. Bueno, arrancamos. Entonces, las velas aquí. Bueno, comencemos con las velas. Las velas es importante utilizarlas porque es la iluminación y la fuerza que nos va a dar. Cuando tengamos algún problema, alguna dificultad a nivel emocional, es la vela de color rojo la que debemos encender. La buena suerte o la mala suerte es uno. Uno es artífice de su propio desarrollo, de su propia desgracia. ¿Por qué tienen un dólar aquí de mi país? Bueno, ¡ay! ¡Te gustó el dólar! Pues te cuento que en tu país, escucha muy bien, han hecho y han diseñado una moneda que nunca podrá ser derrotada. Porque el secreto del dólar está en el sello que hicieron los mazones de la época y en los cuales colocaron la pirámide, el ojo, escuche muy bien, la protección, las 13 flechas, las 13 insignias de fortaleza y de riqueza, los 13 escalones hacia la pirámide de prosperidad. Y además, la inscripción en Dios confiamos. Y por eso es un dinero tan poderoso. No puede faltar en nuestra billetera y en nuestra registradora del negocio un billete de un dólar. Claro, muchas personas van a decir, ¿y por qué no de 100 dólares? Porque el de 100 dólares no tiene el sello de protección que necesitamos. ¿Que traigan buena o mala suerte? No, creo en el espíritu que no tenga. Gary, debemos recordar que todos los elementos en la vida toman fuerza con mi mente y con mi decreto. Un limón detrás de la puerta de su negocio o de su habitación va a limpiar todo lo negativo y va a mantener una buena energía. Si yo le decreto y pido al elemental que me proteja, tenga absoluta seguridad que va a recoger la negatividad. Yo veo esta cosa y yo pienso en los juegos que la gente hace en mi país con, no sé cómo se dice, horseshoe. La herradura. La herradura, ok, aprendí algo nuevo. La gente cree en muchas cosas. Claro que sí. Mire, este es precisamente uno de los agüeros tradicionales en parte de Sudamérica, en muchas partes del mundo, que es colocar, y en Europa inclusive, se coloca detrás de la puerta de la casa una herradura. La herradura aquí forma el cuarto menguante de la luna y es como una bolsita donde va llegando energéticamente la prosperidad y la riqueza. Por eso no puede faltar y recuerde que debe ir hacia arriba para que vaya formando la prosperidad y la riqueza. Una tradición muy importante de nuestros pueblos, de nuestros países, son las estampitas. Siempre colocamos a San Esperito, el ángel de la guarda. Bueno, cargar estampas dentro de la billetera son muy importantes para atraer la prosperidad y la riqueza. Algo que las abuelas siempre tenían era guardar los granos, los siete granos en la alacena o en la cocina. No pueden dejar de colocar un abanico abierto cerca a la entrada de la puerta de su casa o de su negocio porque el abanico trae protección, activación y prosperidad.